Welcome a este nuevo reto, mis queridos nómadas. Voy a aprender a hablar holandés en... ...cinco días. Hoy he tomado la decisión de hablar holandés de una vez por todas. Ya llevo un año y medio viviendo aquí en Ámsterdam y el nivel que tengo es un A1, medio A2. Eso significa que puedo tener una conversación por cinco minutos, ya sabes lo típico. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De dónde eres? No, pues soy de México, ¿y tú? Soy de Holanda, pero me fui a México un mes y hablo así perfecto español. Esta es la razón principal por la que necesito hablar holandés. Necesito elevar ese nivel y que me sirva para algo en lo profesional y en lo académico. ¿Cómo lo voy a medir? Son cinco días que tengo que practicar porque el viernes es mi examen de colocación en una escuela de idiomas. Entonces, como no quiero empezar desde A1, o sea, desde el básico, pues apliqué para A2 casi intermedio. Pero para esto me necesitan hacer dos exámenes. Uno que me acaban de enviar, que es un examen escrito. Sí, yo creo que es el nivel que tengo, pero vamos a probarlo. Y el nivel que apliqué es pre-intermediate. Y el otro es un examen oral. Tengo que hablar por media hora, no sé qué me va a preguntar. Entonces, por eso es que voy a practicar estos cinco días a más no poder. El plan de vida es que lo veo como una semana de transformación. O sea, tengo que transformar mi vida porque tengo que transformar mi cabeza, que es realmente la máquina con la que percibo la realidad. Entonces, eso se tiene que alterar para poder captar todo el conocimiento y lograr pasar ese examen. Quiero empezar los días corriendo, haciendo ejercicio, porque los gimnasios no están abiertos y entonces lo único que queda es salir a correr. Lo bueno es que el clima ya mejoró. Ya probé estos entrenamientos guiados de la aplicación de Nike y están buenazos. Mi plan es hacer esos 20 minutos de el entrenamiento y los otros 10 minutos que me quedan para hacer ejercicio, voy a escuchar este podcast que se llama Self Podcast. Mi estrategia fundamental es enfocarme en la pronunciación. O sea, tengo que saber lo que me están preguntando para dar una respuesta, aunque sea de 3, 4, 5 palabras. Simplemente hay palabras muy difíciles que tienes que saber. Por ejemplo, sur se dice zaut. Entonces, esa UI tienes que saber que te están diciendo esa palabra. Ya lo vamos a ver con el tiempo. Y por último, esta prueba es de una escuela de idiomas que se llama Kuntakt. O sea, el güey se llama Kuhn y es el que me va a hacer el examen. Las clases serían por las mañanas, porque desde mi punto de vista y por lo que he leído, para aprender un idioma, lo más importante, las horas más importantes son en las mañanas. Cuando te acabas de levantar y tu cerebro todavía está fresco para absorber ese conocimiento. Y ahora, estas clases, si logro entrar a ese último nivel, pues me va a servir muchísimo y realmente incrementar mi valor profesional. Y pues bueno, ya que está hecho el plan, vamos a ver cómo funciona en la semanuca. Lo primero que voy a hacer es agarrar mi libro de Dodge for Self Story, o sea, estudia Dodge por tu cuenta. Y este libro trae dos cosas súper, súper buenas. Uno, es una lista de vocabulario. Y dos, trae varios textos con conversaciones para que puedas ir escuchando cómo suenan las palabras. Lo que voy a hacer con los audios es literalmente repetir las palabras con la entonación que estoy escuchando en el audio. Y normalmente me grabo haciendo eso, después lo puedo publicar en TikTok. Y lo segundo que voy a hacer, estas tarjetas para memorizar el vocabulario. Entonces, de un lado escribes la palabra en holandés y del otro lado escribes lo que significa en español. Leí que la mejor forma de hacerlo es escribir la palabra en holandés y del otro lado hacer un dibujo o pegarle un recorte para que te acuerdes de lo visual. Y así te acuerdas del significado de la palabra. Pero yo lo voy a hacer nada más con la traducción y así me lo voy a aprender. Como ya también sé cómo es la estructura simple de los enunciados, creo que esto me va a servir para hacer el examen hoy en la noche. ¡Buah, no manchen! Me acaba de contestar. Bueno, pues ya está la primera prueba enviada y la acabo de pasar. Pero ahora es real, señoras y señores. La hora de la verdad va a ser el viernes a las diez y media de la mañana. Voy a cambiar mi celular a holandés. Ya lo pensé bien, tiene que ser inmersión total. O sea, solamente me quedan cuatro días. No sé si lo voy a lograr, la neta no está tan fácil. Entonces tengo que ir a por todas, tío. ¡Joder! Ahora que regresé de correr me encontré con una sorpresa en mi buzón. Y es este libro de Lonely Planet que es una guía de frases y diccionario. Este libro lo compré porque quiero practicar frases comunes que se dicen en los Países Bajos. ¡Chéquense esta! Que significa, me encuentro atraído a tu número de teléfono. Se me hace fatal. Pero creo que puede ser una buena forma de romper el hielo con alguien. O sea, definitivamente esto no me va a servir para nada en mi examen oral. Pero solo me pareció chistoso. Te sirve mucho, sobre todo si vas a viajar a los Países Bajos. Y quieres sorprender a los locales con frases de aquí. Frases en holandés. Es que se me secó la garganta de tanto hablar holandés. Pero, a ver, fue la clase, estoy peor de lo que creía. O sea, pensé que tenía un mejor nivel, pero me corrigieron un montón de cosas. Entendí, pero no me pude comunicar mucho. Vamos a ver cómo me va mañana. Estoy nervioso. No sé si voy a poder dormir, pero a ver qué pasa. Mi plan es levantarme, correr y después de ir a correr, despejar mi mente para concentrarme full. 100% concentrancia. ¿Cómo puedo tomar la sesión con mi cámara? Pero, a ver, seguramente te vas a hacer un buen highlight. Y escribir un video. Y yo creo que es genial. Mi nombre es Enrique. Mi viene de México. Mi viene de Tabasco, de México. Es el norte de México. Es mucho calor que el norte. Estoy estudiando en México. Aquí tengo una maestría en internacionales. También estudiando. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ok, hermano. Super divertido. Ok, hermano. Gracias, hermano. Ok. Ok. Adiós. Adiós. Se logró con el objetivo. Pude entrar a la clase de holandés. No la que yo quería, sino una más alta. Y ustedes vieron, no hay ningún secreto. No es que ya vas a aprender el idioma así de rapidísimo. Pero sí se puede aprender si se tiene una buena estructura y sobre todo si se cumple con lo planeado. O sea, si sí te levantas esas dos horas antes para ir a correr, despejar tu mente y ahora darle a tu cerebro esta nueva información. Es como hacer ejercicio. O sea, quieres estar mamey, tienes que entrenar. Lo mismo pasa con el cerebro. Es un músculo y hay que entrenarlo. Los idiomas se quedan en una parte del cerebro que hay que estar entrenando, 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 entrenando y solamente con la concentración y el esfuerzo diario es que se puede aprender un idioma. No nos vamos a quedar aquí, sino acabo de abrir una página de Patreon en donde voy a estar compartiendo videos similares a este, pero mucho más personales. De hecho, puedes acceder a mis close friends para que veas este proceso más de cerca y estemos en contacto directo. Además, puedes acceder a todas mis guías de estudio, a todo lo que llevo planeado, a material extra para aprender holandés, pero también para aprender cualquier idioma. Además de que me ayudarías mucho a seguir con este sueño, a seguir con el sueño de aprender más, de salir adelante, de dar todo por el todo y de quedarme en Holanda y tener una buena carrera profesional. Entonces, si te late, puedes entrar a Patreon diagonal Travel Hunt para escoger una de las membresías que tengo ahí. Sabes también que me puedes mandar un mensaje en Instagram, estoy como trap-elhunt, en TikTok Travel Hunt MX y en Spotify y iTunes estoy como Travel Hunt. Nos estamos viendo, escuchando y vamos juntos a cumplir esos dreams. Besotes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!